Nos llevamos como nada más como 5 kilos Puedo decir, la verdad es una situación deplorable No le basta con la herencia de Alejandra para su hijo A raíz de la polémica que llegó a envolver a la familia Pinal Estefany Salas no evitó a la prensa y respondió al supuesto saqueo que hicieron su tío Luis Enrique y su esposa Mayela Lagún ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras para lo que está pasando Es un tema delicado y es un tema personal si lo ven así, familia La actriz lamentó profundamente lo sucedido y solo pidió que las cosas se solucionen lo más pronto posible Pues como vemos se ha convertido en una situación tensa para la familia Pues que se resuelva internamente es lo único que yo pido y que las cosas pues vayan a buen momento Ya lo escucharon, prácticamente dio por hecho el tema del saqueo y es que nada más le faltó decir que sí Recordemos que gracias a unos audios se confirmó en su momento que Luis Enrique y su esposa Llevaron a cabo su plan maestro para saquear un total de 5 kilos de oro de la casa de Silvia Pinal Entre joyas, relojes y alhajas que cabían en una maleta Claro y no nos olvidemos de los cuadros valiosos que vendieron al instante Y que por cierto ninguno de los dos sintió remordimientos al traicionar a Silvia Para que nadie se diera cuenta según Mayela esperaron a que Silvia y Pascal salieran de la casa Y así les diera chance de apagar las cámaras para acabar lo que empezaron O sea, Wich tiene la cámara, o sea en su celular, o sea simplemente la apago y punto A Wich nadie le pregunta nada, Wich puede hacer lo que se le da la gana, que no lo hagas otra cosa Yo siempre dije Lich Enrique, Lich en inglés es sanguijuela No le basta con que ya lo hayan mantenido toda su mal y relevante vida Y el público tiene memoria señores, siendo ellos mismos quienes recordaran las palabras de la hija de Alejandra Guzmán Bien lo dijo Frida Sofía y no le creyeron No estaba tan equivocada Frida cuando dijo que el tío era de lo peorcito Y es que hace un año Frida Sofía ya nos había adelantado algunas características con las que ella definía a su tío Luis Enrique Mi tío Luis Enrique es lo que mi mamá lo mande a hacer Al final es un mantenido, güey, o sea Y no fue la única, Silvia Pascal también se le fue con todo a su hermano en su momento Luego de mostrar tanto interés en la herencia que dejaría su madre Y luego cuando va a cobrar su cheque porque mi mamá lo mantiene Tratamento donde está viviendo ahorita mi mamá se lo prestó para que viviera ahí Pero ella se lo muebló todo Pero bueno, cambiando un poquito de tema sobre la comentada boda de Michelle Salas Stephanie respondió a los rumores que apuntan a que su hija daría ese acepto este año Mitch, creo que lo correcto es que ella sea la indicada Yo me encantaría, si algo quiero es la felicidad Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres el origen de la indirecta de Shakira Clarachía Aquí te lo dejo